¿Cómo un corrupto va a caminar por la calle? Ya la situación de Inés Gómez sigue dando de qué hablar, pues hasta AMLO lo mencionaría. Y una de las cosas que dijo es que el puesto que asumen los hijos de este tipo de personas, de verdad que preocupa. Preocupa la situación de los hijos, de los corruptos. Se sabe de quiénes está hablando, y pues era de Inés y su familia. Y además AMLO diría que este escándalo que hay por ahí incluye a unas personas que tienen 7 hijos, así que ¿de quién se puede tratar? Porque sí es de Inés. Hay un escándalo de corrupción, se involucra una pareja y tienen 7 niños. Y sigue diciendo que los hijos no tienen nada que ver en las decisiones que puedan llegar a tomar los padres, ya sean buenas o malas. Ellos no tienen nada que ver en esos inconvenientes que se puedan generar luego de que sus padres tomen una decisión. Familias. ¿Qué culpa tienen los niños de lo que hicieron sus padres? Sabemos que cuando un famoso se encuentra en el ojo del huracán, salen muchas cosas a relucir, sobre todo de su vida privada. Por eso es que Inés Gómez sigue estando en ojos de todos, como había hablado en uno de nuestros videos. Sabemos qué tipo de ropa, joyas y calzados usa Inés. Pero ahora lo nuevo que ha salido es que tal parece que ella no solo tendría una lujosa mansión en Miami y un exclusivo apartamento en Nueva York, pues cuenta con un rancho super lujoso que la hace ser vecina de Donald Trump, pues según poseen una grandiosa residencia en una de las zonas más exclusivas de Florida. Fue en el programa Chisme No Like, donde compartieron esta información. Que además, ellos dirían que ese lugar en el verano van los Kennedy, los presidentes de Estados Unidos y los Stefan también tienen una casa allí. Esta residencia, que actualmente está a la venta por más de 5 millones de dólares, habría sido comprada en el año 2019 por Inés y su esposo a través de la empresa VAP J Corporation. Esta empresa le pertenece es al esposo de Inés. Entonces Javier diría que VAP significa Víctor Álvarez Puga, pero el director de esta empresa sería otra persona que estaría trabajando para el señor Víctor Álvarez. Y que esta persona no tendría la autoridad para comprar esa propiedad tan extraordinaria. Esta propiedad cuenta de acuerdo con información dada a conocer por diversos medios especializados en la venta de bienes raíces con una extensión de 4.574 pies cuadrado, con 5 recámaras y con 6 baños. Ya vemos el gran lujo que tenía Inés y su esposo. Pero hemos llegado al final de esta información, así que déjanos un like si te gustó nuestro video, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds Up, gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en un próximo video.